Mi día comienza con un buen desayuno y el rico sabor de Nutella. Así, cuando saco fotos, puedo comerme al mundo. Me gusta ver la vida de forma divertida. Que vean un mundo divertido depende de su creatividad y de un buen desayuno. Nutella, con ingredientes como avellanas y cacao, les encanta y se nota. Nutella, ¿qué desayunaste? Nutella, ¿qué desayunaste?